¿Cómo realizar el ejercicio del tablón? Actitud del tablón, que se llama kumbhakasana en sánscrito, es una de las posturas más fundamentales, o asanas, en el yoga. Planck se llevan a cabo como parte de la secuencia de saludo al sol, o como parte de un vinyasa en una secuencia de flujo de yoga. Hay dos variaciones de actitud del tablón, kumbhakasana, lama, y basistasana, tabla lateral. La práctica de actitud del tablón le ayudará a fluir sin esfuerzo en la mayoría de las asanas de yoga, mientras que el fortalecimiento de los brazos, hombros, espalda, y el núcleo. La práctica regular también puede mejorar su postura. Si está buscando alguna variación o simplemente un nuevo reto de fitness, a continuación, intente agregar tablón plantea a su rutina de ejercicios. Realización del lama. Comience a cuatro patas. Si eres nuevo en yoga o no es especialmente flexible y prepararse para realizar actitud del tablón comenzando a cuatro patas. Asegúrese de que usted se sienta cómodo mediante el uso de una estera de yoga. También puede colocar una manta doblada debajo de las rodillas si necesita algo de relleno adicional para las rodillas. Asegúrese de que sus manos están directamente debajo de los hombros y las rodillas directamente debajo de las caderas. La parte superior de los pies o bien pueden ser apoyados en el suelo o se puede rizar sus dedos del pie si lo desea. Inhalar y exhalar de manera uniforme a través de su nariz. Si es posible, hacer un ligero sonido como el mar cuando respira. Esto se llama la respiración ujalli y pueda ayudar a que fluya a través de su rutina de manera más eficaz. Exhala y empuje de nuevo a la pose de niño. Para hacer la pose de niño, o balasana, permanecerán en sus manos y rodillas y mover su parte inferior trasera hacia los pies. Permita que sus muslos para moverse a la misma anchura que sus hombros mientras usted hace esto y se hunde el pecho hacia la colchoneta. Su mano debe permanecer fuera delante de usted con las palmas en la estera de yoga. Estire los brazos y la cabeza hacia adelante y respirar a través de esta postura. Usted puede descansar su frente sobre la alfombra también. Permita que su hombro para relajarse y liberar medida que se hunden profundamente en la recta final. Mantenga esta posición durante unos cinco respiraciones o durante tanto tiempo como desee. Bisagra con interés actitud del tablón. Cuando esté listo, empujar el cuerpo hacia arriba desde la pose de niño y de nuevo en sus manos y rodillas. A continuación, pasar a una actitud del tablón, o kumbhakasana. Punto positivo en sus hombros sobre las manos y estirar las piernas a medida que se elevan para arriba sobre las puntas de los pies. Cuando se encuentra en posición, se debe ver cómo se está preparando para hacer un empuje hacia arriba. Asegúrese de mantener los músculos abdominales y la columna vertebral dedican mucho tiempo. No reviente el culo para arriba. Sus pies deben estar ancho de la cadera flexionada y con los talones empujando hacia atrás para una mayor estabilidad. Mantenga los codos cerca de sus costillas, y tirar de los hombros hacia abajo y lejos de su cabeza para evitar que colapsen, lo que alargará su cuello. Baja a los antebrazos, si se desea. Puede mantenerse en las palmas de las manos si lo desea, o puede caer hacia abajo sobre sus antebrazos para hacer la plancha un poco más difícil. Esta variación se llama la pose de tablón de delfines. Asegúrese de mantener la columna recta y su parte inferior hacia abajo, al igual que con la tabla periódica plantean. Dirigir su rostro y sus ojos hacia el suelo mientras mantiene la postura. Respirar durante tres a cinco respiraciones mientras mantiene esta postura. Cuando haya terminado la celebración de su tablón de delfines, volver sobre sus manos y rodillas para que pueda entrar en la pose de niño. Usted puede caer hacia abajo sobre su estómago y luego levantarse sobre las manos y las rodillas, o puede mover una copia de seguridad en un tablón en las palmas y luego conseguir sobre sus manos y rodillas. Volver a la pose de niño. Después de que has estado en el tablón de tres a cinco respiraciones, expire, conseguir sobre sus manos y rodillas, y luego de vuelta a la bisagra actitud del niño. Dale a tu cuerpo la oportunidad de descansar en la actitud del niño durante unas cuantas respiraciones antes de proceder con cualquier poses adicionales. Inhalar y exhalar de manera constante durante la mayor cantidad de respiraciones que lo desee. Usted puede hacer otra tabla de salvación después de terminar con la actitud del niño, o terminar su práctica aquí. Trate poses tablón avanzadas. Una vez que domine la tabla completa, puede ponerse a prueba con variaciones más difíciles. No progresar a estos hasta que esté lo suficientemente fuerte para mantener el cuerpo recto y estable durante todo el movimiento. Hacer un solo tablón pierna levantando lentamente un pie a la vez fuera de la tierra. A continuación, baje la pierna después de unas cuantas respiraciones y repetir en el otro lado. Hacer un solo tablón brazo alcanzando lentamente un brazo hacia fuera delante de usted. Después de unas cuantas respiraciones. Bajar el brazo y repita con el otro brazo. Asegúrese de que sus caderas se mantienen estables y no moverse de lado a lado. Terminar su práctica tablón. Después de haber hecho unas cuantas rondas de actitud del tablón, terminar su práctica. De la pose de tablón, baje suavemente las rodillas hacia el suelo. A continuación, la transición a la pose de niño otra vez y respirar. Tomar de tres a cinco respiraciones en la pose de niño para completar su rutina. Si quieres un poco de descanso adicional, permanecer en la pose de niño por más tiempo. La práctica tabla lateral. Inicio en las manos y las rodillas. Si eres nuevo en yoga o no es especialmente flexible y prepararse para llevar a cabo tabla lateral pose, o vasistasana, iniciando en cuatro patas. Asegúrese de que usted está en una estera de yoga para hacer que la posición más cómoda. También puede colocar una manta doblada debajo de las rodillas para un poco de acolchado adicional. Coloque sus manos directamente debajo de los hombros y las rodillas directamente debajo de las caderas. Tome algunas respiraciones y mantenga esta posición. Empuje su asiento a los talones. Mantener las manos en el mismo lugar, empujar su asiento de atrás hacia sus talones. Mantenga sus manos con las palmas hacia abajo sobre la alfombra delante de usted. Esta posición se denomina la pose de niño, que también se conoce como balasana. Permanezca en esta posición durante tres a cinco respiraciones. Entrar en pose tablón. De actitud del niño, inhale y la bisagra hacia adelante en las caderas hacia atrás sobre sus manos y rodillas. A continuación, entrar en una tabla periódica pose, o kumbhakasana. Take algunas respiraciones y mantenga esta posición. Recuerde que debe mantener los músculos abdominales y dedica su columna vertebral larga. No deje que su palo de abajo hacia arriba. Mantenerlo alineado con el resto de su cuerpo. Mantenga su ancho de la cadera y los pies separados en flexión, con su peso descansa sobre las puntas de los pies. Mantenga su pecho abierto tirando de los hombros hacia abajo hacia la colchoneta. Pasa el cuerpo hacia la derecha. Exhale y gire el cuerpo hacia la derecha mientras se levanta el brazo derecho y colocar el pie y la pierna derecha sobre el pie izquierdo y la pierna. Su brazo izquierdo y pierna izquierda deben estar apoyando el peso de su body. O la tabla lateral, o basista sana, de 3 a 5 respiraciones. Mantener la alineación apropiada para construir el músculo y reducir al mínimo el riesgo de lesión. La mano de apoyo debe ser recto y ligeramente por delante de su shoulder. Keping palma de su mano firmemente colocado en el suelo y la participación de su músculo tríceps puede ayudar a estabilizar. Su brazo izquierdo, mano y dedos deben estar completamente extendidos hacia el techo. Asegúrese de involucrar a su núcleo y músculos de la espalda. Se puede ayudar a imaginar que usted está presionando contra una pared que está detrás de su cuerpo mientras se mantenga esta postura. Volver a actitud del tablón. Después de que ha celebrado la tabla lateral de 3 a 5 respiraciones, inhalar y rodar nuevamente dentro de actitud del tablón, kumbakasana. Estancia aquí por una respiración o dos para darse un descanso antes de realizar tabla lateral sobre el lado izquierdo. Rodar hacia su lado izquierdo. Exhale y gire el cuerpo hacia la izquierda, para que su brazo derecho y pierna derecha, están apoyando el peso del cuerpo. Siga el mismo procedimiento que usted hizo por su lado derecho y mantenga esta posición durante 3 a 5 respiraciones antes de terminar su práctica tabla lateral. Tratar diferentes variaciones de tabla lateral. Si usted ha dominado pose tabla lateral, puede intentar variaciones más difíciles de la tabla lateral. Recuerde practicar estas posturas sólo cuando se haya dominado tabla lateral para ayudar a minimizar el riesgo de lesiones. En una sencilla tabla lateral, puede empujar la cadera inferior hacia arriba para enganchar los oblicuos más. Esto también tendrá una extensión de su flanco derecho con mayor profundidad. También se puede hacer tabla lateral con una pierna al elevar la pierna superior ligeramente fuera de la pierna inferior. Para ello, durante 1 o 2 segundos. Poner fin a su práctica tabla lateral. Una vez que usted ha hecho un par de rondas de basista sana, poner fin a su práctica mediante la devolución de actitud del tablón y luego a la pose de niño. Se puede terminar ya sea en la pose de niño o de sus manos y rodillas como usted comenzó su práctica.